de regreso con mucho más por supuesto ya se lo prometimos al inicio del programa vamos a hablar de maquillaje pero maquillaje para fin de año para que se pueda preparar en este día especial y por supuesto sorprenda a todos sus invitados y nos encontramos con la mejor con la queridísima gaby torres maquilladora profesional que nos va a dar esos tips de maquillaje para este fin de año como está mi gaby bien gracias buenos días gracias por la invitación y así es vamos a hablar maquillaje con glitter o con brillos de brillos es el momento de usar brillos muchas veces nos descuidamos del maquillaje nos ponemos si nos colocamos este vestuario con brillo pero ya el maquillaje así es mi gaby sobre todo las que somos mamás que no tenemos mucho tiempo así que bueno comencemos para que en casa ya se vayan preparando vamos a explicar un poco de lo que he realizado porque anticipado un poco el maquillaje no porque para tener más tiempo para aplicar el glitter aplique una sombra color cafecita si tu color de piel es blanquita puedes usar un color de un color café como un poco más frío como el de aquí perfecto pero si tu color de piel es cálida es decir piel media un poco trigueñita puedes usar con colores cálidos o cálidos con la protección que es cálido acuérdense el color del cálido ahí es el color del color del sol la caída del sol amarillo amarillo anaranjado coral son colores cálidos entonces aplique como primer color este color café clarito y como segundo color aplique este café más oscuro si te das cuenta es casi la misma tonelada pero este es más fuerte son colores de café colores fríos que caen muy bien para pieles blancas perfecto porque estos colores porque son colores neutrales son colores que pueden combinar con cualquier color de labial entonces coloque con una brocha ya lo aplique con una brocha difuminadora más pequeña este segundo color y así explicando lo que he anticipado para que si las amas de casa puedan tener conocimiento de lo que he realizado previamente luego en esquina si tú deseas para más profundidad aplique un poquito de sombra negra con una brocha más pequeña aplique un poquito de sombra negra para dar profundidad hoy en día la tendencia ha cambiado ahora en la oscuridad la profundidad en el extremo ya no es tan arriba si solo es un poquito ahora sí estamos lista para realizar lo que es el párpado móvil ahora en la moda como ustedes ven como la mano tiene un párpado para que tienen un paro en este momento estoy estoy explicando algunos tips si tienes un párpado muy pequeño lo que puedes realizar es un corte con una brocha lengua de gato lengua de gato es con cerradura y lo aplicas con un poquito de corrector abren la mirada y vas a hacer este corte desde el lagrimal mire como ustedes ven o casi arriba perfecto es un animal luego lo rellenan sólo una cuarta parte casi una cuarta parte ni tanto la cuarta parte solamente es al inicio como para mirar qué maravilloso y que logramos con esto que el párpado se agranda un poco más se agrande más y se vea el ojo más el ojito más abierto ya en el caso que tengas un párpado pequeño si tienes ya los ojos grandes puedes omitir este paso perfecto entonces una vez que tengo ahí como ustedes ven en el corrector lo voy lo voy a sellar con una sombra color blanquita como ustedes ven que hecho en la parte en la otra parte con una sombra color mate vamos a aplicar mate porque ya el barato brilloso lo vamos a aplicar en medio del párpado móvil ahí estamos bien si ven un corte como una media luna necesitas la brocha lengua de gato para poderlo realizar entonces luego de eso lo que vamos a hacer es sellar esta parte ya que es un producto cremoso y recuerden que todo producto cremoso tiene que ir sellado no podemos dejarlo porque es lo que se nos derrite la noche en pleno año nuevo imagínate celebrando las 12 de la noche con el maquillaje derretido se cuartea digamos no en esa parte entonces como ven ya está sellado con una sombra color blanca color mate que significa mate sin brillo si tu piel es color media trigueñita puedes juntar con un color beige estamos perfecto estamos entonces miguel luego de ir vamos a aplicar la mejor manera para aplicar la sombra satinada podemos aplicarla con los deditos entonces aplicamos yo hice una encuesta antes de hacer este maquillaje que prefieren dorado o plateado y me dijeron dorado ok vamos con el dorado pero puede ser un dorado o emplateado dorado o emplateado entonces coge esta sombrisa dorada con los deditos con este dedito que está aquí déjala un ratito mi gaby para que la puedan coger en pantalla saca el dedito para que lo puedan ver ahí está el color dorado este es un dorado más oscuro pues puedes optar con un dorado más claro amarillo entonces cojo con los deditos y voy a aplicar en esta parte aquí ahora en medio dando como tropecito y se va a adherir muy bien con los estos un tip también dice claro para que las sombras satinadas se me adhiera mejor el párpado porque el dedito es un poco más húmedo más por naturaleza y ayuda mucho a que se diera mejor las sombras satinadas maravilloso para hacer con la brocha y de verdad que con la brocha no te va a dar la misma intensidad que con la aplicas y con el dedito como lo estamos realizando en estos momentos pero esto es para fin y yo les doy algunos tips que pueden realizar conseguir ahora sí estamos listas para aplicar el glitter si tú deseas y no te gusta mucho brillo mucho puedes dejar optar por esta opción dejar la sombra satinada en así como ustedes ven que estoy haciendo en estos momentos ahí puedes dejarlo de esa manera y si no pues es momento de brillar como siempre digo que si puedes usar que este es el protagonista en estos momentos en maquillaje fin de año el glitter o brillito pero estos que están aquí no sé si logran si logran es que yo lo voy a mostrar mi gaby para que los puedan ver hay glitter como conviene con gomita no hay dos tipos de textura el suelto que es esto se aplica con una goma especial y hay tipo crema estos dos se aplican diferente esto se aplica con una goma y ésta se aplica con los dedos pero vamos a aplicar el suelto en estos momentos sí entonces con los deditos de este de aquí que es cremoso que escogen todos los deditos lo aplican en sí vamos a aplicar pero vamos a aplicar si te vamos ahora con esto es una goma especial y con una brochita como especial para maquillar para glitter para abrir o si no tienes puede ser goma de pesteña pero la transparente pero utilizarla muy minuciosa para poder ahora como la gomita y lo voy a aplicar encima de la sombra satinada esta es la base encima de la sombra satinada dando topecitos con mucho cuidado luego limpiamos la brochita y vamos a coger el grito ahora atención otra cosa este glitter es especial para ojos no van a pensar que es el escarcha para hacer manualidades así es van a ir a la tienda de mezcal y se lo van a aplicar todo esto es para maquillaje recuerde que los ojos el rostro igual la piel necesita de algo que se puede utilizar no vaya a poner escarcha por favor no es lo mismo es parecido es parecido pero no es especial para maquillaje entonces no le va es hipoalergénico no le va a causar ningún daño a su rostro no se tenga cuidado ustedes ven miren cómo estoy aplicando dando topecitos el glitter brilla si tú deseas darle más intensidad que sea más brillito le puedes aplicar más goma y le aplicas más glitter siempre la parte del centro siempre la parte si se está usando todo en esta parte será un poco más útil más elegante más delicado y sobre todo dependencia para aplicamos la pestaña postiza no sé si hay tiempo para aplicar la pestaña postiza vamos a aplicando la rapida igual me vas contando donde te pueden ubicar mi gabi porque obviamente hay gente que a lo mejor no se atreve a hacerse este maquillaje en casa y lo pueden realizar por supuesto con una profesional como sí por supuesto en las redes sociales como gabriela torres gabriela torres academia y el número de teléfono pueden comunicarme al 096 950 7278 también doy cursos de automaquillaje carrera de maquillaje profesional si necesitan aprender a maquillar a otras personas como carreras y también servicios de maquillaje para los eventos importantes como matrimonio o matrimonio quinceañera perfecto mira mi querida ahí está el maquillaje de brillo por supuesto para fin de año ahí vamos a ver el resultado final para que usted vea lo puede realizar en casa le digo todos los tips necesarios o si no lo puede realizar perfectamente con gaby este es el maquillaje espectacular en la parte inferior yo la había ahumado listo para brillar con luz propia por supuesto este fin de año y pueda sorprender a todos sus invitados y a su familia gracias mi bagami por acompañarnos el día de hoy gracias a ustedes seguimos contigo andreita que tienes mucho más gracias